Hola, bienvenidos al primer módulo del curso Autogestión en la Escritura Académica. El primer tema que voy a abordar creo que es el más importante, que es el contenido. A veces la gente piensa que los trabajos académicos son frunto de la inspiración, porque a uno se le da bien, porque tiene suerte... No, realmente el conocimiento no se crea de la nada, sino que parte de otros conocimientos. No es lo mismo haber nacido después de Newton, de Leonardo da Vinci, etc., de Galileo, que haber nacido previamente. Es decir, que la ciencia se mantiene en una línea de continuidad. Y yo, en cierta manera, me tengo que meter en esa línea. En este sentido, además, en el momento en el que estamos, la sociedad industrial se ha transformado en la sociedad del conocimiento. Es decir, que la materia más importante para generar recursos económicos es el conocimiento, lo que crea patentes y lo que crea riqueza. Y en este sentido, bueno, estamos en un momento en el que hay muchísima más información disponible, pero tenemos que saber lidiarla en dos sentidos. Primero, con destreza y segundo, con creatividad. ¿Por qué digo estas dos cuestiones? ¿Cómo lee un investigador? ¿Cómo lee un artista? Pues desde luego no es como aprendimos ese momento tan bonito cuando empezamos a identificar las letras, las imágenes, le damos su olido, encontramos las palabras, vamos descubriendo conceptos, vamos descubriendo que hay muchos conceptos en un texto. Cuando llegamos a la universidad, estamos en el lugar más especializado. En este sentido, digamos que es la ciencia donde está más avanzada. Ahí vais a encontrar sociedades de investigadores que han recogido la especialización de otros anteriores que se han creado hace tiempo. Y en este sentido, tenemos que saber encontrar algo más. Que realmente hay corrientes, que hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, que hay también momentos distintos que están condicionados por el momento social, el momento cultural. Hay que saber leer más allá. Saber que las cosas tienen varios sentidos, etc. Y esto significa un grado de madurez, una forma de leer. También podemos hablar de la lectura en distintos sentidos. Por ejemplo, me cae un libro en mis manos y yo puedo ver si el libro me interesa o no me interesa por el título. Puedo hacer una radiografía, ver un poquito el esqueleto, ver si realmente el índice me interesa o no. O puedo ya ir a buscar las ideas de ese libro. O puedo ya buscar las ideas en contraste con otros libros. Pues bueno, según el nivel que dominemos la materia y según nuestra pregunta sea de verdad específica, vamos a poder hacer estos tipos de lectura. Pasa lo mismo con los artículos. Por un lado, el artículo se presenta en un abstract. Nosotros podemos hacer lo mismo, ver si este abstract nos interesa o no nos interesa y analizar este abstract en este contexto. Esto se llamaría la lectura crítica. Frente a una lectura acrítica, ¿qué es lo que hacemos a la secundaria? ¿Por qué? Porque en la secundaria nos ponen un material y no tenemos que contrastarlo con otras fuentes, ni con otras voces, ni insertarlo. Simplemente el contenido es ahí y nosotros somos leales a este contenido. Pues ciertamente esto no tiene nada de creativo. La segunda dimensión que os quería hablar era de la creatividad, la selección de materiales. Estamos en un momento que las bibliotecas están en una transformación increíble. Os he puesto un documental de Wiseman, el tráiler, para que veáis lo que pasa en la biblioteca de Nueva York. Muy bonita, que ha salido en muchas películas, etc. Este documental dura tres horas, o sea que con el tráiler ya veis exactamente, aunque no entendáis, la presentación que hace este documentalista. Son las personas. Si nos imaginamos el concepto de biblioteca, que es un sitio donde se almacenan contenidos, libros, y si nos imaginamos lo que ha sido la historia, la biblioteca de Alejandría, la idea de coger todos los volúmenes que estaban escritos para mantener ahí el saber del mundo, con toda la pilatería, con todos los problemas que hubo. Bueno, pues Google 2004 lo que intentó es hacer esto. Y eso es lo que están haciendo las bibliotecas, digitalizar toda la documentación existente. Es decir, que tenemos que manejarnos en este mundo virtual en las bibliotecas. Por otro lado, las bibliotecas también se han acercado, que es lo que quería decir, a las personas, como la cultura. Es decir, que el ciclo productores de conocimiento, productores de arte y consumidores es mucho más cercano. El corazón de las bibliotecas ya no está solamente en los libros. Late junto a otros órganos, y eso somos nosotros, las personas. Por eso he puesto también un articulito pequeño, que viene a decir esta transformación de la administración pública, en el sentido de situar a las personas en el centro. Pero eso también supone una responsabilidad del alumno. Es decir, que el alumno ya no puede ir a por uvas. Es decir, que es que yo no me manejo. No, usted tiene que conocer la base de datos de su especialidad para poder tener una información actual especializada y fiable. Porque ya a estas alturas sabemos que Internet está llena de granjas de robots, de hackers de todo el mundo. Ya está el caso Russiagate diciendo que los rusos estaban en todo el follón de la distribución de la información para la campaña de Trump. Ya sabemos que se han estado en Cataluña y muchísimas cosas. Y nos tenemos que ir a las bases fiables, que son las que están construidas por científicos, para un trabajo científico. Entonces iremos a las bases de datos de universidades y centros de investigación. ¿Qué tengo que hacer? Conocer bien los buscadores, en el de la UNED es el liceo plus, pero luego no quedarme ahí, sino ir a la base de datos especializada. Bueno, por supuesto, diferente según el nivel de trabajo. No es lo mismo un trabajo de fin de grado que un máster, que un doctorado. Pero en cualquier caso, yo tengo que estar actualizado. De hecho, las bibliotecas ya dan cursos de formación, tienen una función social, tanto la de Nueva York como cualquiera. En nuestro caso, la biblioteca de la UNED es muy activa y el Alexis Oviedo, el documentalista, tiene muchísimos vídeos sobre cómo buscar información en las bases de datos que os recomiendo. Así que os animo a que podáis de verdad entender cómo tengo que buscar el contenido para hacer un buen trabajo académico. Si no, estoy jugando en desventaja, porque otros lo están utilizando. Estamos en el momento en el que el investigador está más asistido por los datos. Muchas gracias a todos.